es la diputada Margarita Martínez Fischer. Ella es diputada por el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana en la Asamblea Legislativa. Diputada, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Hola, muy buenas tardes y un saludo al auditorio. Feliz inicio de año. Igualmente, diputada, ojalá que las cosas pudieran ir bien, pero vemos con preocupación lo que está sucediendo en el poniente del Distrito Federal. Tú ya apuntabas la necesidad de hacer un llamado al jefe de gobierno para evitar la saturación en esta zona poniente. ¿Qué debemos hacer y qué debemos esperar? ¿Cuáles son las demandas que tú le haces al jefe de gobierno? Pues me apropio porque ya se abrió la conexión vial entre Interlomas y Guajimalpa. que fue un tema que estuvo en debate durante prácticamente dieciséis años, porque el gobierno de la ciudad de México no lo había aceptado, porque pues es un tema que realmente afecta al Distrito Federal. Y pues yo me toco la mañana del del primero de enero con una nota en la que está el alcalde de Whiskey Lucan, muy lógicamente festejando que se abra la vialidad, pero también al jefe de gobierno aplaudiéndola. Ahí con el presidente Peña Nieto y todo ya a mí esto me 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 ofusca porque digo, a ver, no hay ni siquiera un mensaje en el sentido de qué vamos a hacer con el impacto vial que van a significar prácticamente diecisiete mil vehículos que van a llegar por esa vialidad, pase por Simalpa, y eventualmente impactando la zona de Vista Hermosa, eventualmente impactando la zona de bosques de las lomas, de las lomas de Polón. Diputada, te estás refiriendo al puente que se construyó allá en Huellatlaco, que llevaba casi veinticinco años de estarse construyendo. Así es, ese ya se abrió prácticamente trescientos ochenta millones de pesos de fondos federales, es una solución que se había planteado para el desarrollo de bosque real hace dieciséis años, pero ahora Interlomas ha crecido de una manera exponencial, ya no va, es decir, lo que estamos haciendo prácticamente es abrir un nuevo cuello de botella que va a llegar a afectar nuevamente a todas las vialidades del poniente, donde se pueden conectar dentro de la Ciudad de México, para que las personas no tengan que impactar la zona residencial tanto de bosques como de lomas, como de Polanco. Esto no está sucediendo, a nosotros nos preocupa mucho que generalmente se haya este, 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 esta celebración, digamos, que sí, no hay que reconocerlo. Oye, oye, diputada. Una saturación de verdad terrible. Oye, diputada, con lo que nos estás diciendo, habríamos de suponer que el jefe de gobierno debería estar más preocupado que festinando o festejando el que diecisiete mil vehículos diariamente vayan a circular por esta zona. a nosotros cuando escuchamos ayer sobre el tema, decíamos, pues, qué bueno que se abra el espacio para que circulen diecisiete mil vehículos, pero con lo que nos dices, esto va a llegar a un cuello de botella y lejos de beneficiar al Distrito Federal, lo va a perjudicar. El tema es, a ver, qué vas a hacer con estos vehículos que vienen, eventualmente van a irse a parar a otro cuello de botella y nos van a generar un impacto muy importante en la zona ponente, que por sí ya tenemos. Y la contaminación, diputada, porque el que se pueda hacer un tránsito en cinco, diez minutos, no es lo mismo a que se recorra en treinta o cuarenta minutos, la contaminación se exponencia a más del cuatrocientos por ciento, ¿no? Todo lo que debimos de saber, el año pasado, la sanidad legislativa le exigió al jefe de gobierno que cancelase la autorización que se había dado, porque es un asunto conjunto entre el gobierno ciudad y el Estado de México, y la sanidad legislativa le dijo, no, jefe de gobierno, no lo autorices, es un área de valor ambiental, además, está declarada como área de valor ambiental, la barranca de Goyetlaco, hay que hacer una remediación, hay que hacer un rescate de la barranca, eso se tiene que hacer independientemente de la obra, se planteó desde la sanidad legislativa, no hubo una respuesta, lo que pasó ahora es que este primero de enero, como todos suceden en vacaciones, casi siempre estas noticias suceden en vacaciones, y pues nos amanecemos con esto. Entonces, no solo lo que indica sino tan de propositiva, lo que usted quiere saber, estamos en una visión integral de propietar, pero no más, ya no puede seguir haciendo esta manera, la Ciudad de México está recibiendo al 20, la Ciudad de México le vendió al 20% de la población económicamente activa del Estado de México, imagínate, no es posible que estemos teniendo este impacto sin un planteamiento serio metropolitano para que podamos tener vivienda cerca de donde están los centros de trabajo y para que las vialidades en un momento dado no necesariamente tengan que pasar por las zonas en donde vive la gente, esto tiene un efecto pues muy grave, eso es el planteamiento, vamos a pedir información, cómo se hizo esta autorización, porque eventualmente pues sí tenía que pasar por una autorización del gobierno de la ciudad, pero ya no solo verás el pasado, veamos a futuro qué conexiones, qué adecuaciones, qué semaforización, qué adecuaciones de haber para poder agilizar todo este impacto vial que viene y que eventualmente se ponga en la mesa que pues hay que tener un plan de vialidades y desarrollo urbano de uniente para que pues tengamos este crecimiento que finalmente no podemos detener y que está afectando no solo a los que viven de fuera sino también a los que estamos ahí. Claro, y aquí algo preocupante diputada Margarita Martínez Fischer es que a pesar del llamado que le hizo no un diputado o no un grupo parlamentario de la asamblea legislativa del sitio federal sino la asamblea legislativa del sitio federal al jefe de gobierno y que no hiciera caso, quiere decir que se pasa por el arco del triunfo en los llamados o lo que le pide la asamblea legislativa al jefe de gobierno. Eso pasó en junio del año pasado, antes de junio, antes de las elecciones fue cuando se dio este llamado y de verdad no es un asunto de policizar, es un asunto de poner, de hacer conciencia, es decir, no podemos seguir teniendo este crecimiento del lado de Interlomas como se está, tenemos que tener un planteamiento urbano en términos metropolitanos. Te voy a decir que ya para recorrer 500 metros ahí en la zona de Santa Fe, se avienta uno nada más para 500 metros, lo que es el centro comercial de Santa Fe, el pasarlo como a eso de las seis, ocho de la tarde representa entre treinta y cuarenta minutos, ¿eh? Por supuesto, o sea, Santa Fe es, digo, ya sabemos el fracaso urbano que explica y fue como la réplica en Carloba, ¿no? Porque en Carloba y Santa Fe son realmente estos dos grandes centros urbanos, ahora son las granadas, pues también nos está pasando con esta zona del denominado Nuevo Polanco, y la misma historia, sin vialidades, sin un planteamiento de transporte público, un tema que decimos, a ver, tú tienes transporte público integrado, ¿qué vas a hacer con el transporte público que tiene que cruzar, que va a pasar por esta vialidad, que tiene que cruzar del Estado de México al Distrito Federal, van a estar haciendo base en los dos inicios del puente de los dos lados, porque no hay ni siquiera un planteamiento de transporte público, entonces, oye, le estamos diciendo a la gente, te tienes que bajar del coche, tienes que ir más dentro, tienes que hacer conciencia que usar el vehículo finalmente, hoy es una necesidad, pero que queremos transporte público, ni siquiera hay un planteamiento en el sentido, de verdad, no es un asunto de ser solamente crítico, sino de hacer conciencia, de hacerlo, y llamar al jefe del gobierno, que no crecer, que solo quedemos bien con el presidente Peña Nieto, que solo quedemos bien con el Estado de México, y que está dejando verdaderamente en una situación muy crítica, ahorcados a los vecinos del ponente, tanto es de Vistermos, hasta la zona de, hacia Santa Fe y hacia Polar. Sí que es una locura, y además, día a día, los ciudadanos de esta gran ciudad de México, vemos cómo se concesionan las calles, cómo se habilitan, por ejemplo, lo de las cámaras estas para infraccionar, y cómo siguen haciendo negocios sin preocuparse, por ver por el bien de los ciudadanos. ¿Qué van a hacer desde tu comisión, como presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura, para exigirle, no pedirle, exigirle al jefe de gobierno, que vea por los ciudadanos? Sí, vamos a hacer un planteamiento de un nuevo pacto urbano, o sea, estamos en una nueva ley de desarrollo urbano, y necesitamos sentar en la mesa a los tres niveles de gobierno, a los municipios que colindan con la Ciudad de México, y hacer un plan en el que realmente tengamos una visión metropolitana. No podemos seguir creciendo, como estamos creciendo tanto hacia el oriente como hacia la zona de los carreras de Interloma, sin un planteamiento serio de centros de trabajo en esa zona, para que no tengan que seguir viniendo la gente hacia la zona de Polanco y hacia la zona de Santa Fe. Si no, si no hacemos este trabajo de coordinación que sí podemos nosotros impulsar desde la Asamblea Legislativa, desde un punto de vista propositivo, sentar a las partes, es decir, a ver, vamos a rearmar las comisiones metropolitanas, hacer un plan de la zona metropolitana, fortalecer organismos metropolitanos de decisión, decir, a ver, esta zona ya no la puede seguir explotando. Necesitamos generar una nueva visión urbana que no haga que la gente cada vez haga más tiempo para llegar a su a su trabajo, cada vez esté más estresada. Los que vivimos aquí estamos también igual más estresados. Realmente es una situación muy caótica que nos tiene muy irritados como ciudadanos. Aquí el tema es decir, ya abriste el Huelletlaco, bueno, ahora, ¿cuál hacer? ¿Cuáles van a ser las adecuaciones? ¿Qué presupuesto se requiere? Vamos pensando, vamos planeando, y en ese sentido, pues vamos dándole seguimiento a acciones de beneficio ciudadano. Pues por lo menos que nos regresen las vialidades, ¿no? Porque hemos visto que con eso de las arañas patonas, o sea, los parquímetros, se ha disminuido el tránsito vehicular o el espacio para circular, ya sea con vehículos de todo tipo, bicicletas, motocicletas y automóviles, prácticamente en un sesenta por ciento, porque marcan los espacios para los estacionamientos en la vía pública, y nada más dejan un solo carril para circular. Esto obviamente ahorca la vialidad. ¿Qué hacer para reordenar todo este tipo de negocios que se han allegado quienes están en las funciones públicas y que nos están perjudicando seriamente? Aquí el tema es, de verdad, dentro se tiene que desincentivar el uso del vehículo privado. Sí, pero que nos den con qué transportarnos, ¿no? Porque aventarnos a pie dos o tres kilómetros está pesado. Se requiere una visión de transporte público masivo digno que el ciudadano diga, oye, si dejo mi coche, eso pagan muchas ciudades del mundo que han tomado la decisión de dejar de incentivar el vehículo y meterse a invertir en transporte público masivo de calidad. Sí, pero diputada, imagínate aquí que le quieren invertir al transporte público y nos hacen un metro de casi sesenta mil millones de pesos, la línea doce. Pero cuando uno quiere dejar el coche para irse caminando, resulta que el promedio de asaltos en el distrito federal es de treinta y siete asaltos al día en promedio, ¿no? Sí, ni seguridad pública, ni seguridad peatonal, ni por otro lado transporte público digno, realmente las ciudades están en una situación crítica, no, no quisiéramos ser fatalistas, pero sí queremos ser críticos de parte propositivos. A ver, ¿cómo vamos a hacer para que este impacto, ahorita en el muy corto plazo, plazo inmediato, ver qué va a pasar con todo este impacto que viene de Goyotlaco para darle agilidad al poniente y eventualmente tener este planteamiento metropolitano, un plan de realidades, un plan de transporte público integral, un plan de desarrollo urbano integral que realmente nos diga cómo sea en dónde podemos seguir creciendo, hacia dónde podemos seguir creciendo y eventualmente pues ahora con la reforma política veremos en la en la nueva constitución, bueno, pues vamos a poner bases también en la constitución para decir ya la ciudad de México no puede estar teniendo este crecimiento desordenado, este crecimiento como hasta hoy se ha estado dando, ¿no? Que ha generado tanto enojo ciudadano también. Y que además, mira, los espacios públicos los convierten en espacios para unas cuantas personas y siendo que es de todos los ciudadanos de esta gran ciudad de México. Sí, la verdad es que la privatización, ¿no? Esa es la que está enterando, o sea, ya lo vimos en él. El negocio nada más para la bolsa y hacer sus casitas, ¿no? La multa. Casitas blancas y casitas amarillas por todos lados. Diputada Margarita Martínez Fischer, yo te agradezco mucho el que nos hagas estas comentarios de qué es lo que está haciéndose, pero me gustaría que no fueran llamados a misa, que realmente se hiciera un compromiso para que hubiera una presión en las esferas del gobierno del sitio federal a fin de que se vea el trabajo en favor de los ciudadanos. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahudemos sobre los temas. Por mucho gusto, vamos a estar pendientes también con tu auditorio que esté interesado y yo la próxima vez no voy a estar ya reuniéndome con colectivos, con ciudadanos, pues para hacer también mayor difusión a los medios y también hacer presión social, es decir, no nos vamos a quedar solo en este tema de de decir las cosas al aire, de verdad, te lo digo, si vamos a una presión social, no nosotros politizados, sino nosotros de verdad, no solo llegar a presionar, sino que tenemos alternativas. Por aquí es hacia donde queremos trabajar y vamos a estar pendientes de estar informando a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, diputada. Gracias. El espacio está abierto y realmente me gustaría que tengamos información permanente de qué es lo que se está haciendo en esta materia. Claro, con mucho gusto y muy buenas tardes. Muchísimas gracias.